Un convenio fue firmado entre la Alcaldía del Cantón del Carmen y el presidente de la parroquia Wilfrido Lord Moreira, Omar Santos. Se avanza en los trabajos de la colocación de alcantarillas sobre el estero La Pavita, lo que permita habilitar el paso vehicular hacia la comunidad La Pava. La comunidad es la encargada de realizar el trabajo. Es con la finalidad, compañeros, ser sincero y claro y decir las verdades. Estamos cansados del Consejo Provincial. El Consejo Provincial viene, no nos han tomado en cuenta durante ni las elecciones pasadas a estas comunidades, donde la mayoría de votantes se votan para las provincias y no tenemos el apoyo. Y gracias a Dios, la comunidad, el gap parroquial de estas nuevas elecciones, nos hemos dado cuenta que el trabajo más sincero y humilde debe ser el trabajo comunitario. Así de fácil y sencillo, mi gran amigo. Miren, este sector es una de las prioridades, los puentes. Aquí tenemos dos ríos que no nos permiten el paso. Aquí se ha perdido las frutas, se ha perdido el comercio por motivo del transporte. La voluntad de la comunidad, no hemos dado cuenta de eso y hemos logrado realizar trabajo comunitario. Gracias a la señorita alcaldesa que nos apoya con la pala, al gap parroquial que nos extiende la mano de una u otra manera y la comunidad. Yo solo aspiro y espero que esto sirva de ejemplo para las demás comunidades, mi gran amigo. Para que así salgan adelante. Con trabajo comunitario, ese es donde nos lleva al éxito y a la prosperidad. El presidente Omar Santos destaca el compromiso de la alcaldía del Carmen y con los habitantes del campo. Agradecido de la comunidad, hemos estado también acá aportando con cualquier anito de arena. También hemos estado socializando con las demás autoridades y de esta manera yo pienso que es un trabajo que se lo ha venido llevando ya en estos días con responsabilidad. A pesar de que como lo he venido mencionando, estos tubos fueron donados por don Hugo hace unos tiempos atrás. Estaban aquí amontonados, no sé qué había pasado, por qué no habían tratado de articular. Bueno, lo importante ahora es que ya se lo está haciendo, ya se ha de terminar hasta el día lunes yo pienso. Agradecido con los habitantes por el compromiso de trabajar unidos por el bienestar de la comunidad. Porque también aparte del asunto de que es ganadera, también hay cacao, hay frutales. Como puede observar, hay muchos frutales para acá y también están sacando la fruta ahorita para llevarla para la sierra. También tenemos el Chapuzón del Zorro, también en esta vía que viene a La Pava, a la Cascada de San Luis de don Arturo Giler. Y es una zona muy, aparte de productiva, es turística también. Es que estos trabajos no solamente benefician a esta comunidad, sino también a las siguientes comunidades. La Raíz, Tigrillo, Las Cañas, habilitando acceso a los lugares turísticos como la Cascada de San Luis. Son muy organizados y esta es la manera como se está viendo reflejado el trabajo que ellos están realizando. Se resalda la ejecución de esta obra, permitiendo el desarrollo comunitario y el trabajo desempeñado entre ellos.